buenos días con todos chicos a ver el día de hoy tenemos el tema de interés simple y compuesto que corresponde a la semana número 5 de este bimestre a ver el tema interés simple y compuesto quizás lo han llevado no lo sé bueno vamos a ir viendo si saben porque los ejercicios digamos que son acorde el tema no espero que lo hayan llevado para que tengan una noción y si no lo han llevado van a aprenderlo el día de hoy vamos a entrarnos primero a qué es un interés porque literal el tema es interés no vamos a hablar sobre interés simple e interés compuesto pero para eso hay que relacionarlo con qué se usa la palabra interés no usualmente cuando hablamos de interés hablamos de bancos los bancos usualmente son nuestra referencia de lo que se trata de interés cuando tú vas a un banco a pedir un préstamo ellos te cobran un interés extra que es su ganancia entonces el interés usualmente es la ganancia sí entonces relaciona el interés con ganancia ahora por ejemplo los bancos trabajan con interés simple o compuesto porque yo veo dos nombres del título entonces los bancos trabajan con un interés dependiendo de la cantidad de dinero pero bajo sus ciertas características no porque cada banco tiene distintos intereses pero también distintas fórmulas no obviamente que les beneficia a ellos no entonces tú por ejemplo cuando guardas tu plata en un banco en tu tarjeta tú recibes también una ganancia mensual pero esos intereses de ganancia son ínfimos son muy pero muy pocos no entonces el banco cuando más ganas el banco quiere ganar obviamente cuando presta dinero tú ganas dinero cuando dejas tu dinero en el banco no usualmente no ganas nada está bien no ganas nada entonces digamos que es bueno guardarlo en el banco por seguridad nada más por otra cosa no está bien por otra cosa no para ganar más dinero quizás no a menos que lo dejes a un plazo fijo porque hay también tipos de este depósitos a plazo fijo no de repente no dejas este diez mil soles pero esos diez mil soles no lo tienes que tocar o sea esos diez mil soles tienen que estar en el banco por cinco años por ejemplo y tienes una ganancia de dos mil soles en cinco años miren entonces digamos que hay una ganancia pero en cinco años todavía mira y no tienes que tocar esos diez mil soles tienes que dejar ahí y si lo tocas el banco te pone una multa porque ese dinero no debías haberlo tocado no te multa no entonces digamos que hay ciertas reglas no en lo que va a la economía no de al menos de los bancos entonces vamos a hablar sobre eso para que luego comprendan de repente ustedes saquen sus cálculos no cuando alguna vez dejen su dinero y elijan cuál es el más conveniente para ustedes no entonces para hablar sobre interés simple y compuesto vamos a tener que hacer referencia a sus temitas no saber por ejemplo un año a que es igual en meses un mes a cuando se igual en días un año de cuáles igual en días un mes a cuando se igual en quincenas un año cuando se igual en bimestres y un año cuando se igual en trimestres entonces vamos a comenzar un año de cuántos meses es igual es igual a 12 no no 12 meses eso es igual pero un mes a cuántos días es igual a ver 30 30 profe el mes comercial 30 días no se olviden cuando trabajamos en aritmética al menos es así pero depende también del problema si el problema te dice que tiene que ser 31 o 29 o te dice el mes porque a veces te dicen mes bisiesto allá entonces cambia no hay que tener cuidado entonces no siempre va a ser 30 días va a depender del mes o del problema del ejercicio pero lo referencial es 30 si no te dicen nada 30 un año a cuántos días es igual 365 profe ya hay dos posibilidades 360 o 365 está bien cualquiera 2 está bien como digo también depende del problema pero usualmente es 365 usualmente ahora un mes a cuántas quincenas es igual dos dos quincenas muy bien un año a cuántos bimestres es igual seis profe seis profe claro seis y un año a cuántos bimestres es igual cuatro cuatro claro no entonces ya saben sacar no eso entonces digamos que va a ser fácil transformar los porcentajes de interés no o la tasa de interés a otros meses o mensuales no dependiendo muy bien sigamos ahora qué pasa si yo les digo completa indicando el interés simple respectivo no si yo digo si gano el dos por ciento mensual entonces cuánto gano en porcentaje anual a ver cómo lo pasaría a ver la referencia que tiene que tener es del inicio no o sea lo que hicimos a ver 24 profe cuánto cuánto por 12 profe 24 claro por 12 no porque miren como 12 meses es un año entonces este año es por 12 no un mes si lo quieres convertir a año tienes que multiplicarlo por 12 no porque son 12 meses entonces 2 por ciento por 12 sería veinticuatro por ciento se dan cuenta entonces siempre relacionen siempre relacionen de esa manera está bien cuando hablamos de tasa de interés ahora siguiente si pago el 3 por ciento quinquenal o quincenal entonces pago el en mensual cuánto sería el 6 profe no cuánto sería el 6 por ciento 6 por ciento no es así muy bien no porque la relación es de 1 a 2 no estos son 15 días estos son 30 a por 2 profe no pues es siempre bueno saber la relación de 1 a 2 o sea 3 por ciento por 2 6 siguiente si gano el 5 por ciento mensual entonces gano el en trimestral cuánto sería 15 por ciento claro no porque porque un mes pero otros tres meses no por tres sería 15 entonces de esa manera ya estamos resumiendo esta parte de tasa de interés no lo somos directo ya en los ejercicios vamos a la 3 reducir cuánto sale la primera al ojo 5 por 8 por 8 por 15 entre 100 5 por 8 por 15 entre 100 para hacerla para hacer a no les dan calculadora en la unicidad calculadora no en rm no obviamente en rm no pero si te dan en matemática difícil pero bueno este tipo de las tienes que hacer el toque también cuando sale 54 54 me voy a confiar 54 sale esto vamos a seguir ahora calcule x en cada uno de los siguientes casos x por 58 entre 100 es igual a 200 cuánto vale x a ver cuánto sería x acá y bueno acá ya vamos a poniéndolo cuando sale x en el primero la primera ecuación al ojo nomás sin calculadora 500 pero al ojo 500 ¿no? listo el segundo ¿cuánto sale el segundo? al ojo también sin usar este calculadora vamos a preguntar a alguien por ahí 1280 profe ya 1280 aparecemos en la calculadora por ahí no hay problema sin calculadora profesional ya ahora calcule 1,2 al cuadrado ¿cuánto sale 1,2 al cuadrado? debe salir al ojo profe ¿cuándo? a ver ¿cuándo sale 1,2 al cuadrado? estos los chicos de segundo ya saben hacerlo como un 12 al cuadrado profe es 1.44 claro ¿no? 12 al cuadrado sería 144 como tiene una comita un decimal si lo elevas al cuadrado se duplica la coma ¿no? entonces sería dos comitas le pones ¿no? una y dos o sea aún más así bien listo ahora 1,5 al cubo ¿a qué es igual? la misma lógica ¿no? multiplique primero el entero que ven y luego le aumentan las comas ¿no? ¿cuánto sería? 15 al cubo 3,375 ¿cuánto cuánto? 3,375 ya 3,375 muy bien listo ¿no? 15 al cubo 3,375 como está el cubo y es una coma o sea solamente hay un decimal al cubo serían 3 decimales ¿no? 1,2,3 listo ¿sabes? muy bien entonces eso sería todo para la parte de saberes previos ¿no? estos recién son los saberes previos ahora vamos a la parte teórica bueno la regla de interés que vamos a hablar día de hoy el interés simple compuesto ¿cómo se le llama? ya les expliqué en qué consiste ahora pero usualmente cuando uno deja su dinero o cuando uno o sea se presta dinero del banco te ponen tasas de intereses dependiendo si son mensuales anuales bimestrales trimestrales semestrales ¿no? acorde a como tú lo creas o como el banco te imponga porque a veces también el banco te impone ¿no? entonces las tasas de intereses entonces cambian entonces ¿pero qué es el interés? ¿no? el interés se denomina como beneficio a la cantidad que produce una suma de dinero depositada en una entidad financiera o el dinero prestado también por una entidad financiera pactando a una cierta tasa en un determinado tiempo entonces cuando hablamos de interés el interés se saca a través de la tasa de interés pero hay dos tipos de tasas de interés va a haber interés simple e interés compuesto que es casi lo mismo es lo mismo la misma idea pero el primer caso se genera ¿cuándo? ¿qué es un interés simple? cuando hay una ganancia o interés que se genera con el capital pero el capital no se acumula ¿no? sino permaneciendo el capital constante en todo el periodo de tiempo entonces si quieres saber la diferencia entre interés simple y compuesto vamos a verlo el día de hoy ¿está bien? el capital no se mueve porque desde el inicio se sigue manteniendo como referencia ¿está bien? eso es lo que usualmente pasa en el interés simple entonces ¿a qué es igual el interés? es igual a capital por tasa de interés por tiempo sobre 100 ahora ¿pero por qué sobre 100? en sí la fórmula es así interés es igual a capital por la tasa de interés que es el r% por el tiempo acá le han puesto r entre 100 ¿por qué? porque este porcentaje le han vuelto fracción ¿está bien? pero la fórmula que usualmente en los libros es así ¿no? en los libros en los formularios ahora pero profe entonces ¿qué significa eso? que mi interés lo calculo de esta manera con el capital con el tiempo y con la tasa de interés sí pero ustedes saben que cuando tú retiras tu dinero ¿no? de repente que has depositado vas a tener tu capital más el interés ¿y esto qué va a ser? el monto o sea el monto que tú vas a recoger pues obviamente no tu monto total ¿está bien? entonces de esa manera podemos hallar el monto pero también hay otra forma profe que si el monto es igual a capital más interés y el interés usted dijo que era capital por r por ciento por el tiempo entonces yo puedo factorizar acá el capital y digo monto es igual a quién es igual a 1 más el r por ciento por el tiempo entonces esta es otra forma con la que pueden ustedes hallar el monto ¿está bien? ahí factorizando capital te sale esto de acá que también ven en los libros esta formulita listo ahora observemos ¿no? el r y el t se deben expresar en las mismas unidades si no lo estuvieran se deben hacer las conversiones o cambios necesarios ¿cómo así? como les dije la tasa de interés puede estar en mensual anual bimestral semestral trimestral entonces supongamos que tú estás en un 2% anual pero yo te digo cuánto ganas o cuánto sería el interés que ganas en 3 meses ese es el tiempo el tiempo está en meses pero la tasa de interés está en años porque es anual entonces ¿qué hacemos? transformamos de año a mes o si no puedes pasar de meses a año o sea esto en años ¿cuánto es? un cuarto un cuarto claro o también puede ser al revés este anual lo conviertes a meses que sería 24 en ese caso ¿no? listo no un sexto ¿está bien? entonces se hace la convert la conversión dependiendo cuál más te favorezca cuál se parece más fácil en ese caso vamos a ver entonces un ejemplito cuando nosotros hacemos un ejemplo por ejemplo de este tipo vamos a tener como referencia esto te dicen bueno por ejemplo hallar el interés que ha producido 4.525 soles impuesto durante dos años al 2 3 séptimos porcentaje anual ¿no? entonces hay que entender qué dice ¿no? ha producido 4.525 impuesto pero no me dice porque esto es el capital no pero tienes que interpretarlo de que es el capital ¿está bien? con el capital que tú has puesto para que genere un interés ¿no? algunos de repente lo confunden con monto ¿no? pero hay que leer bien ¿no? que ha producido lo que produce el monto ¿qué va a ser? el capital lo que produce el interés es el capital ¿saben? no se olviden entonces lo primero que tienen que hacer es transformar este porcentaje en fracciones ¿no? porque es un número mixto entonces lo transformas en fracción y se vuelve 17 séptimos entonces ya tengo el porcentaje anual en fracción y el tiempo está en dos años porque dicen durante dos años simplemente aplicamos la fórmula capital por el r por ciento que es 2 entre 100 por el tiempo ¿no? que sería acá bueno tasa de interés es esto ¿no? 1737 por el tiempo que es 2 años ahí está y el interés sale 219,79 o sea ¿cuánto ganó en ese tiempo? 219,79 soles ¿no? ahora pero como se grafica el interés también se puede graficar también me pueden dar un ejercicio con gráfica sí porque como la fórmula recuerden del interés es así capital por r por ciento por tiempo el capital va a ser constante el r por ciento va a ser constante ¿qué es lo único que cambia? el tiempo ¿no? el tiempo es lo único que cambia porque cuando te imponen una tasa de interés es constante no la cambia a menos que el problema lo diga pero obviamente si cambias el tiempo también va a ser impuesto de tiempo a tiempo y la gráfica va a cambiar también de tiempo a tiempo entonces esto de acá va a ser una constante esta multiplicación es una constante por lo tanto yo puedo decir el interés es igual entonces a una constante por tiempo y esto se puede graficar interés versus tiempo y es una gráfica lineal ¿no? ¿y cómo comenzarías? cuando el tiempo es cero empiezas con tu capital y va aumentando acuerda el tiempo ¿no? el interés ¿no? y entonces también se puede graficar ¿sí? y se puede hallar una relación también ¿sí? porque el interés es directamente proporcional al tiempo entonces puedes interpretarlo de manera gráfica también se puede ¿está bien? muy bien ahora vamos a seguir hablando sobre el interés compuesto ¿no? en el caso de interés compuesto vamos a ver cuál es la diferencia ¿no? ahora es cuando el interés o ganancia que se produce el capital no se retira y se agrega al capital original formando un nuevo capital se dice en este caso que los intereses se capitalizan ¿cómo así? o sea en el anterior caso tú cuando este cobrabas un interés por ejemplo en un mes se adicionaba ¿no? capital por R por ciento ¿no? le adicionabas esta cantidad y al siguiente mes le vas a adicionar lo mismo más capital por R por ciento el siguiente mes lo mismo pero en este caso no cuando hablamos de interés compuesto tú le adicionas sí pero luego respecto a lo que tú adicionaste le vas a poner uno más o sea si era capital por R por ciento le vas a a él le vas a sacar su porcentaje o sea su interés extrae y así sucesivamente con el nuevo capital su porcentaje de interés y así sucesivamente y como sucede eso ¿no? acá que se forma un capital por uno más R por ciento y como tú siempre le vas a multiplicar por uno más R por ciento por uno más R por ciento por uno más R por ciento se forma esta fórmula monto es igual a capital por uno más R por ciento elevado al tiempo que representa el tiempo en el que va a estar ¿no? de ahí nace de ahí nace por eso se dice que se va adicionando ¿no? de uno en uno entonces el monto es que es igual a capital más interés ¿no? eso no cambia esa es la misma fórmula de siempre y la otra forma de expresar el monto ¿cómo sería? monto es igual a capital factorizamos el capital sería uno más uno más R por ciento por el tiempo ¿no? así listo ¿no? otra forma de hallar el monto ¿no? ya depende como les digo cuál le guste más usar y lo mismo cumple acá que el porcentaje de interés o la tasa de interés tiene que estar igual en el tiempo ¿no? las mismas unidades si está en anual el tiempo en años si está en mensual el tiempo en meses si está en bimestral el tiempo en bimestral ¿no? pero si de repente te parece un poco complicado trabajar en bimestrales pásalo a mensual no hay problema te va a salir lo mismo ¿se ve? no te preocupes ahora un ejemplo te dicen se depositan veinticinco mil dólares a una tasa anual del cuarenta por ciento durante dos años capitalizable semestralmente te piden calcular el interés obtenido entonces como te dicen capitalizable semestralmente entonces tengo que trabajarlo por semestre pero por ejemplo una consulta ¿no? acá me dicen tasa anual del cuarenta por ciento y acá durante dos años o sea eso también tiene que pasar a la semestral sí porque se está capitalizando cada seis meses o sea cada seis meses el dinero va a cambiar eso es lo que quiere decir tú le vas a adicionar cada seis meses un nuevo capital ¿no? y vas a transformar cada seis meses tu capital tu capital entonces ¿cómo sería? el cuarenta por ciento anual se convierte a semestral sería doce meses seis meses la mitad cuarenta por ciento veinte por ciento semestral ahora en años lo mismo semestral ¿cómo sería? doce meses semestre seis entonces simplemente acá se han equivocado si no me equivoco claro acá tendría que ser ah no está bien está bien está bien serían cuatro está bien profe sí está bien cuatro semestres entonces decimos monto sería igual a quién capital por uno más el R por ciento elevado al tiempo ¿no? entonces el tiempo va a ser a la cuatro ya no va a ser dos años y el R por ciento ya no va a ser cuarenta sino va a ser veinte por ciento entonces ¿cómo sería? simplemente decimos veinticinco mil por uno más cero coma dos ¿no? ya lo están convirtiendo a división ¿no? veinte sobre cien sería cero coma dos elevado a la cuatro uno más cero coma dos uno coma dos ¿no? por eso estábamos haciendo esto de elevar a la cuatro ¿no? cuando es uno coma dos a la cuatro lo resuelven y lo multiplican por veinticinco mil y te sale que el monto es cincuenta y un mil ochocientos cuarenta por lo tanto ¿qué significa? que el interés ¿cuánto es? porque lo que te piden interés es igual a capital bueno interés es igual a monto menos el capital el monto era esto el capital ¿cuánto será? veinticinco mil se resta y te sale ahora en el otro caso si tú quieres interpretar la gráfica ¿no? de el monto ¿cómo sería? ¿no? o el interés hemos demostrado que monto va a ser igual a capital por uno más cero por el tiempo ¿no? entonces lo único que varía acá otra vez va a ser directo el capital va a ser constante va a variar ¿no? va a variar dependiendo pero respecto a tiempos tiempos va a ser constante al inicio ¿no? o sea va a ser fijo al inicio como todo capital pero va a variar acorde a quién? al tiempo ¿no? va a variar acorde al tiempo ¿está bien? por eso la gráfica es digamos como cúbica dependiendo ¿no? si el tiempo es cuadrado va a ser cuadrático si es cubo cúbica ¿no? dependiendo pero la forma por así decirlo es así aproximadamente no necesariamente va a ser siempre así pero es aproximado entonces como un pequeño resumen decimos profe ¿cuáles son las partes del interés simple y compuesto? simplemente tienes que saber reconocer que es un capital que es una tasa de interés que es el tiempo y que es el monto con esos cuatro puntos comprendes el inicio lo que sigue es diferenciar cuando se habla de interés simple y cuando se habla de interés compuesto ¿está bien? y ahí está entonces ya saben que para los dos casos el R o sea la tasa de interés en tiempo tienen que estar en el mismo en las mismas unidades ¿no? o sea el mes mes año año semestre semestre dependiendo y en el caso del compuesto tienen cuidado con la capitalización ¿está bien? porque depende también si están capitalizados en cierto tiempo si no te dicen trabajalo ya como usualmente si te dicen ¿está bien? de cuando en cuando se capitaliza muy bien entonces como siempre tenemos ocho ejercicios para resolver entonces voy a darles un tiempo para que ustedes intenten todos los ejercicios porque esa es la idea que ustedes lo intenten primero para no estar diciendo ya los espero ¿no? luego se demoran y de repente sienten que es muy poco tiempo ¿está bien? entonces mejor les doy un tiempo así de golpe para que lo intenten todo lo que puedan y ya de repente les sale la uno la dos y ya van avanzando ya en la clase mientras voy explicando las demás ¿no? las que no les salió de repente ¿está bien? entonces voy a darles hasta las once y veinte suficiente tiempo previo once y veinte o sea veinte minutos para que entiendan los ocho ejercicios y lo hagan obviamente y voy a ir preguntando y espero que me respondan porque esa es la idea que me digan cuánto les salió dónde se quedaron de repente qué cosas no pudieron entender del ejercicio que sea ¿está bien? no necesariamente una respuesta sino de repente una opinión una idea no sé algo ¿está bien? algo referente por favor entonces les doy veinte minutos veinte minutitos para que lo intenten las fijas de CEPRE pero no todos están en CEPRE pues Fernando solamente tú en este caso estás en CEPRE ya las fijas ya tienes que buscarla por tu lado pedirle a tu profe de la CEPRE no se olviden estamos en el colegio ahorita estamos en el colegio a mi canal ya voy a ver pues voy a ver no estoy contigo ahorita por ejemplo a verdad voy a aprovechar también ahorita ahora vamos a comenzar con el ejercicio número uno que dice se impone un capital de veinte mil dólares durante un año a interés compuesto capitalizable trimestralmente obteniendo un monto de veintinueve mil doscientos ochenta y dos dólares hallar dicha tasa de interés trimestral entonces profe ¿cuánto le salió? primero respuestas antes de comenzar a resolver claves respuestas por ahí por favor ideas ¿no? maybe ¿no? recuerden que en trigo creo que ustedes fue si ¿no? que habíamos quedado que iba a ser la clase grabada en trigo nada más en aritmética traten de participar por todos se usa fórmula ¿no? se usa fórmula nada más ¿cómo se usa? a ver tienes un capital de veinte mil durante un año hay interés compuesto hay que reconocer que como es un interés compuesto capitalizable trimestralmente ¿no? es capitalizable trimestralmente entonces vamos a ponerlo como es capitalizable a este en este tiempo y ya expliqué qué significa esto que cada tres meses el capital digamos que se adiciona ¿no? se adiciona nuevo capital para que siga capitalizándose cada ese tiempo ahora en ese tiempo que se está capitalizando entonces tengo que transformarlo un año entonces lo tengo que pasar a trimestres ¿cuánto es un año en trimestres? a ver ¿cuánto sería un año en trimestres? ¿cuántos cuatro 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 y ahí sale ya la fórmula general claro ¿no? porque te dice que el capital te dan y te dan el monto obtenido y la fórmula ya sabemos que es igual a monto es igual a capital por uno más la tasa de interés por el tiempo de al cuadrado entonces decimos el tiempo va a ser cuatro meses lo que me piden es la tasa de interés trimestral ¿no? o sea justo ¿no? como estamos hallando monto sería igual a 29.282 el capital va a ser igual a 20.000 simplemente reemplazar ¿no? y uno más el R por ciento y el tiempo es cuatro trimestres entonces simplemente ¿qué hacemos? pasamos a dividir ¿no? acá sale un numerito esta división ¿cuánto sale ahí? mesa de división ¿cuánto sale? esa división ¿cuánto sale R por ciento? ya de frente R por ciento ¿cuánto sale? ¿cuánto sale R por ciento ahí? con la gráfica no es necesaria acá este Fernando porque como es solamente una o sea si yo lo grafico a ver si yo lo grafico capitalizablemente diría así es un año o sea tiene que ser cuatro trimestres o sea va uno dos tres y cuatro ¿no? entonces empezamos a hallar ¿no? a ver sería acá pero sería este no va el caso ¿no? porque para comenzar te dan el monto final ¿no? sería bueno que te den el tiempo ya con eso saldría pero digamos que como no tengo la tasa de interés voy a redundar en la fórmula voy a volver a caer en la fórmula entonces hacerlo con gráfica no va al caso ¿se ve? por esa razón no uso gráfica porque cuando se usa gráfica ¿cuándo? cuando los tiempos y los intereses son distintos ¿no? entonces tiempos distintos intereses distintos tengo que usar gráfica para poder este establecer los montos y capitales en cada tiempo ¿no? ahí es donde más se utilizan las gráficas ¿está bien? bueno a ver vamos a ver cuánto sale ya que al parecer está muy difícil sale 0,1 ¿no? el representante sale 0,1 así le debería salir ¿no? 0,1 entonces pero profesor no está en porcentaje ¿no? entonces hay que pasar la porcentaje ¿cómo se pasa? multiplicando por el 100% ¿no? multiplicas por 100% ya que 100% que es 1 ¿no? 0,1% 10% ¿pero 10% qué? trimestral no se olviden esto está en trimestral ¿no? no es anual y nada es trimestral porque estamos trabajando con trimestres entonces la clave sería la de amigos íntimos listo ¿pero cómo se resuelve? se divide esto con cálculo agrabal ¿verdad? se divide esto le sacan la raíz cuarta o sea dos veces raíz cuadrada y lo restas como 1 y te debe salir 0,1 pero como lo queremos en porcentaje lo pasamos lo multiplicamos por 100% no ya hemos hecho porcentajes ¿no? 100% es igual a 1 ¿no? ya saben listo entonces vamos con la número 2 ¿qué es la 2? la diferencia de dos capitales es 1200 dólares si se impone en interés simple 1 ¿no? si se impone en interés simple 1 al 8% trimestral y el otro al 2% mensual al cabo de 9 meses los montos obtenidos son iguales hallar el mayor de dichos capitales entonces entonces vamos a ver son dos capitales vamos a ponerle que uno es capital sub 1 y el otro es capital sub 2 ahora pero yo no sé cuál es mayor que otro porque dice que la diferencia de capitales es 1200 pero yo no sé cuál es mayor de repente el primero es mayor que el otro el otro es mayor que el otro no lo sé lo podríamos resolver de frente y al final se sale negativo poder reconocer ¿no? cuál es mayor pero vamos a analizarlo mejor ¿ya? pero voy a poner que dos son los dos capitales sé que la diferencia es 1200 pero me dicen que cuando tú pones esta capital ¿no? cada uno de los capitales a un porcentaje una tasa de interés distinta ya pero a 9 meses los dos del tiempo o sea para los dos el tiempo es igual 9 meses pero lo que cambia es que para el primer capital por ejemplo es al 8% trimestral y la otra es al 2% mensual entonces vamos a trabajarlo mejor en manera trimestral ¿ya? vamos a decir esto como me piden al final el capital entonces digo el capital 1 va a estar en un porcentaje trimestral el 8 ¿no? ya 8% trimestral trimestral ahora el tiempo es 9 meses ¿ya? ahora el capital 2 va a estar a un 2% mensual por lo tanto si yo no quiero pasar esto a trimestral de meses a trimestres sería por 3 o sea 2% por 3 6% o sea sería 6% trimestral ¿no? para trabajar con enteros más que nada es eso entonces si hay el monto 1 que produce este primer capital ¿cómo sería? monto 1 es igual a capital 1 más capital digo más interés pero el interés ya saben que es igual capital 1 por el r% por el tiempo ¿no? pero ahora para hacerlo un poquito más sencillo vamos a aplicar la fórmula que les enseñé con factorización sería capital 1 por 1 más el r% que sería 8% por el tiempo profe pero el tiempo no lo pasó a trimestres ¿verdad? 9 meses ¿cuántos son? 3 trimestres ¿no? 9 meses son 3 trimestres entonces también tenemos que pasar los meses a trimestres por lo tanto el tiempo varía sería por 3 ¿no? listo el segundo monto ¿cuánto sería? lo mismo monto es igual a capital 2 por 1 más el r% que acá sería 6% por el mismo tiempo porque los 2 están a los 9 meses o sea 3 trimestres pero te han de dato que los montos obtenidos en estos en este tiempo son iguales por lo tanto esto de acá esos 2 son iguales entonces simplemente lo que quedaría sería hacer esto igualarlos porque te dan de dato que los montos son iguales ¿no? son iguales entonces lo ponemos ahí y decimos como ya sabemos porcentaje decimos capital 1 acá sería así y este 1 lo voy a convertir en 100% más y digo ¿cuánto es 8 por 3? es 24 o sea 24% ¿por qué lo convertí en 100%? para que puedas sumarlo igual a capital 2 lo mismo el 1 lo convierte en 100% y acá sería 6 por 3 18 o sea más 18% ¿para qué? para resolver un poquito más sencillo y más fácil ¿no? y luego simplificar porque miren 100 más 24 te da 124% por el capital 1 y el otro sería capital 2 100 más 18 118% listo entonces voy a la relación ¿no? voy a la relación vamos a relacionarlo esto lo borro porque ya por cuestión de espacio lo borro y lo pongo por acá ahora porcentaje con porcentaje se va puedo simplificar ¿no? a ver voy a simplificarlo de la manera cotidiana ¿ya? el capital 2 lo voy a pasar abajo y el 124 lo paso a dividir o sea que el 118 sobre el 124 digamos que ahí puedo hallarlo ya ahí podría hallarlo porque a ver podría simplificar pero creo que ahí lo dejo lo multiplico por una constante arriba y por una constante abajo ¿para qué? para decir que el capital 1 ¿qué es igual? el capital 1 es igual a 118K ¿no? y que el capital 2 va a ser igual a 124K y como te dicen que la diferencia de capitales es igual a 1200 entonces ya sé cuál es mayor que el otro ¿no? 124 es mayor por lo tanto la diferencia 124K menos 118 sería 6K o sea 6K es igual a 1200 ¿cuánto vale K? K vale 200 entonces te piden hay el mayor de dichos capitales o sea te piden 124 por 200 porque él es el mayor de los capitales ¿no? sale 24.800 coquitos sencillo ¿no? sencillo fácil la B de BB ¿sabes? dudas preguntas he trabajado en trimestres para no trabajar por ejemplo con fracciones por eso no es más porque si trabajaba en meses convertía este porcentaje trimestral en una fracción y si iba a ser un poquito feo pero igual salía igual salía lo puedes pasar de repente a meses pero bueno ya este mejor lo traje así ¿no? para que sea un poquito más chiquito y no se haga tan grande todo el problema bueno sigamos chicos sigamos vamos con la número 3 dice ¿cuál es el monto producido por 7200 soles prestados al 5% trimestral durante 3 años y 4 meses? ya eso sí la debía hacer supongo ¿no? ¿cuánto sale? a ver ¿cuánto sale la 3? espero respuestas si no me voy a preguntar one by one nadie 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 a ver vamos a preguntar a ver a ver año Z Camila Aranda Yanela Alicia Araujo Malger Renzo Chile Zumbi Ceballos Yamilet Jerónimo Caicho por ahí ¿no es? pero está fácil ¿no? o sea no está tan complicado creo vamos a ver ojalá me manden las respuestas en el proceso que es la idea como les digo en caso no estén participando ni siquiera diciéndome profe no lo he hecho no lo intenté no me salió ¿no? yo que sé mejor es preferir hacer la clase grabada como siempre les digo ¿no? pero ahorrarme tiempo también ¿no? de repente en este momento me pongo a hacer como dice Fernando la clase de CEPRE ¿no? y al final les tomo examen oral ¿no? porque la verdad que se sinceros yo necesito nota de participación y no estoy obteniendo nota de participación de nadie ¿no? de nadie entonces algunos participan pero son contados y los tengo en la mente y también se está apuntando ¿no? porque el registro se va llenando cada día obviamente hay un registro que te dan y tienes que llenarlo diariamente ¿no? entonces bueno ahí son más a ver el problema número 3 que dice ¿cuál es el monto producido de 7200 soles prestados al 5% trimestral durante 3 años y 4 meses? entonces no te dicen qué tipo pero la manera reconocible o la manera para reconocer en qué tipo de interés estás es cuando te usan el tema el tema el término capitalizable como acá no dice capitalizable por lo tanto es un interés simple ¿no? si usan el término capitalizable te hacen un interés compuesto entonces como te dice ¿cuál es el monto producido por 7200 soles? o sea este es el capital vamos reconociendo que este va a ser el capital ¿no? solo una pregunta profe dime el interés compuesto del capitalizable profe ¿se puede cambiar? o sea ¿se puede convertir o tengo que dejarlo en ese tiempo o no? no tienes que trabajarlo con el tiempo que te hagan tienes que trabajar en ese tiempo o sea entonces el capitalizable trimestralmente por ejemplo no lo tengo que mover profesor claro claro no lo tienes que mover si quieres saber ya está en el programa entonces el monto producido por el capital que tienes acá prestados al 5% trimestral o sea esa es la tasa de interés ¿qué sería el 5%? ¿no? trimestral lo ponemos durante 3 años y 4 meses ahora pero ahí ya va decisión de cada uno cómo lo transforma ¿no? lo puedes transformar por ejemplo el tiempo porque el tiempo que te dan son 3 años y 4 meses ¿no? como digo ahí entran los gustos son 40 meses profesor claro son 40 meses y luego transformarlo en la izquierda claro ¿cuánto sería 5% trimestral entonces en meses? se divide profesor claro ¿ya? entre 3 entre 3 meses ¿no? fracción ¿no? digamos acá es un poquito más fácil ¿no? porque ya bueno se puede trabajar así el otro caso es un poquito más complicado pero bueno acá es un poco más sencillo sería monto entonces es igual a capital que sería 7200 por 1 más r por ciento por el tiempo que sería 5% o sea 5 tercios por ciento por el tiempo o sea que es 40 meses y nada más simplemente se resuelve la forma que yo les enseño más fácil es con porcentajes pero en este caso digamos que no es tan necesario ¿no? como es fracción digamos que mejor trabajarlo así entonces sería 1 más 5% o sea 5 por 40 200 o sea sería 200 por ciento sobre 3 pero 200 por ciento es 200 entre 100 que sería 2 por lo tanto acá te queda 7200 por 1 más 2 tercios ¿no? de frente 200 por ciento es igual a 2 entonces 3 por 1 3 más 2 5 o sea sale 5 tercios la suma de ese entero con esa fracción entonces 7200 por 5 tercios el monto sería igual a 12.000 profe 12.000 muy bien nada más en esa parte en esa parte profe tenía mi duda pues cuando el interés ¿por qué? ¿el de acá? porque mi duda era eso pues ya no el interés como le comenté pensaba que se puede cambiar el interés capitalizable ah no pero acá no era ah pero acá no hay pues solamente cuando es interés no aparte profe ah ya aparte aparte profe no 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 se puede cambiar ¿no? con el compuesto hay que respetarlo entonces profe la tasa y el tiempo tienen que moverlo al al tiempo del capitalizable claro y tienes que moverlo al tiempo del capitalizable obligatoriamente ¿no? listo profe bueno vamos al problema número 4 el 4 que dice dos capitales que están en la relación de 4 a 5 se colocan el primero al 30% y el segundo a una cierta tasa que se pide calcular sabiendo que después de un tiempo el interés del segundo es el doble del primero entonces a ver me dicen que dos capitales están en la relación de 4 a 5 entonces vamos a ponerlo así capital 1 entre capital 2 es igual a 4 entre 5 esa es la relación ¿no? por lo tanto yo puedo decir esto ¿no? puedo decir capital 1 va a ser igual a un 4 por K y capital 2 es igual a un 5 por K ¿no? para darles un valor exacto por así decirlo ¿no? relacionado con una constante entonces dice que el primero o sea el capital 1 se coloca al 30% y el segundo se pide calcular de tal manera que después de un tiempo el interés que produzca dice el segundo es el doble del primero entonces vamos a primero hallar los intereses ¿por qué es lo que nos interesa? enfóquense en lo que les piden como siempre y recordamos que el interés a que es igual es igual a capital o sea capital 1 por el R% por el tiempo pero en este caso sería el 30% se coloca dice el primero el 30% pero no te dice a qué cosa cuando no te dicen a qué cosa es anual ¿está bien? cuando no te dicen si es mensual o sea es anual ¿está bien? por lo tanto lo dejas en años entonces ponemos capital 1 que va a ser 4K vamos a reemplazar de repente reemplazando por el R1% que sería el 30% por el tiempo y lo dejamos el tiempo no sé cuánto es pero va a ser igual para los dos el siguiente es lo mismo la fórmula es capital 2 por el porcentaje bueno por la tasa de interés por el tiempo capital 2 se agregó al 5K y esto es lo que te piden ayer ¿no? la tasa de interés 2 por el tiempo ¿qué pasa? después de un tiempo el interés del segundo o sea él es el doble del primero o sea el interés 2 es igual a dos veces el interés 1 por lo tanto ¿cómo sería? sería de esta manera interés 2 sería 5K por R2% por el tiempo ¿igual a quién? a dos veces el interés 1 o sea 2 por 4K por 30% de frente 2 por 4K 8K lo multiplico de frente 8K por 30% por el tiempo ¿qué hago? simplifico ¿no? se va a portaje profundo claro también se va porcentaje también se va acá ¿y qué te quedaría? tiempo también se va entonces acá le puedo sacar quinta ¿no? quinta quinta 30 te queda 6 R te queda 1 ¿no? por lo tanto te queda que R2 es igual a 48 ¿no? y como hemos estado trabajando en porcentaje te va a quedar así ¿no? R2 es igual a 48 pero significa 48 por por ciento ¿no? porque lo estoy trabajando con porcentaje pues la razón sale así si no hubiera estado trabajando con porcentaje hubiera salido una este un decimal ¿no? un decimal o sea 0,48 por lo tanto sale 48 por ciento sencillo ¿no? facilito aplicativo no está nada este profesor dime ¿el banco profe utiliza esta fórmula o utiliza otras? no otras es que recuerde que la economía no es tan este como te lo pinta ¿no? siempre hay muchos factores que el banco tiene que tomar hay distintos factores que cada día afecta es como el dólar el dólar se mueve o sea fuera del tiempo que estamos ahorita viviendo antes el dólar también variaba obviamente pero no era una variación este tan abismal como ahora ¿no? pero variaba y el BCR siempre se ha encargado de estabilizar el dólar no es que recién lo está haciendo ¿ah? no es que el ah no este por ahora no siempre lo ha hecho siempre ha estabilizado el dólar la economía ¿no? ellos se encargan de ciertas cosas que ya no recuerdo muy bien exactamente que se encargan pero si se encargan de regularizar hay muchos entes que cumplen una función en el estado no solamente el BCR y el BCR supuestamente es este autónomo ¿no? entonces el BCR se creó para poder darle estabilidad a un país supuestamente algunos están en contra otros están a favor ¿no? pero la mayoría lo adora velarde ¿no? eh supongo que es porque es una persona que ha demostrado capacidad muchas veces la gente se deja llevar por los resultados ¿no? no por lo que dicen no por lo que hablan sino por lo que hacen y digamos que velarde como que ha dado una imagen de que cuando él está hay estabilidad ¿no? por eso lo adoran ¿no? entonces bueno son formas ¿no? ya se dan cuenta cómo piensan los humanos y usualmente funciona así ¿no? no necesariamente es por velarle a veces las cosas hay que ser sinceros no todo es por una persona y velarle lo sabe ¿no? y se debe reír también ¿no? cuando ve que la gente lo adora ¿no? porque a veces la gente exagera ¿no? hay que ser sincero hay que exagere pero bueno él también sabe que hay muchos factores que le han ayudado a él también para que la economía del Perú se manteniera en ese tiempo que ha estado en bonanza ¿no? pero bueno eso es otro tema ¿no? que yo no estoy enseñando esos temas ahorita es que vamos al siguiente ejercicio de la 5 bueno en la 5 que dice adquiere una casa que al contado cuesta 80 mil dólares y financio su compra con un banco a una tasa nominal del 10% anual si la capitalización es semestral y voy a cancelar dentro de 2 años ¿qué interés pagaré? eso es lo que pasa mucho con la gente que a veces quiere este comprarse una casita ¿no? y dice a ver voy a prestarme el banco ¿no? lamentablemente los bancos te cuelan intereses muy fuertes y recuerden algo es preferible sacar una un retiro de dinero no un préstamo este a un corto plazo porque si es a largo plazo los intereses son muy pero muy fuertes ¿no? una recomendación así es que si tienen un familiar su papá su mamá su tío tía dice voy a sacar un préstamo sobrino sobrina hijo hija a 5 años te dice probablemente va a pagar 10 veces más de lo que se está prestando ¿está bien? recuerden va a pagar 10 veces más de lo que se está prestando siempre hagan préstamos al corto plazo un mes un año por máximo tienes que pagarlo ahí porque los bancos son rateros a mi time me han robado literal no por préstamos sino por ejemplo a veces me han hecho depósitos y cuando son externos o sea fuera del departamento te hacen cobros de 10 soles de 20 soles hasta 50 soles te quitan imagínense entonces ahí tenés cuidado con los banquitos por ahí bueno entonces vamos al tema supuestamente cuesta 80 mil o sea eso es lo que te vas a prestar el mismo día que tú quieres comprarte tu casita te cuesta 80 mil pero ¿qué pasó? el banco te dice ¿sabes qué? te voy a poner una tasa de interés nominal del 10% anual pero él te dice que la capitalización va a ser semestral ¿no? ¿por qué te dicen así? como que para que te seduzcan ¿no? para que parezca un poquito más más bonito ¿no? semestral te dicen sí entonces ¿qué tenemos que hacer? primero transformar lo que está en la tasa de interés anual que te dan lo transformamos a semestral o sea si es R% era 10% anual como es capitalizablemente semestral entonces lo capitalizamos semestralmente y sería un año con semestre se relacionan simplemente de 1 a 2 ¿no? porque 2 semestres es un año entonces sería 5% anual ¿no? listo ahora 5% semestral digo y ahora en el caso de los años el tiempo son 2 años ¿no? entonces ¿cuántos semestres serían? como un año son 2 semestres sería 4 semestres 4 semestres por lo tanto ya tengo el R% ya tengo el tiempo y me dan me dicen que ¿qué interés pagaré? entonces como es un interés compuesto ¿no? entonces ¿qué hacemos? decimos profe pero el monto yo sé que es igual a capital por 1 más R% por el tiempo bueno 1 más R% elevado al tiempo ¿no? entonces simplemente ¿qué decimos? reemplazamos ¿no? decimos capital va a ser igual a 80.000 porque eso es lo que te vas a pedir ¿no? 80.000 luego lo sumas 1 más el R% que sería 5% elevado al tiempo que te estás prestando o sea 4 semestres ¿cuánto le va a salir el monto que tiene que pagar al final? porque eso es lo que tiene que pagar ¿no? 1 más 5% 5% 0,05 sería 1 más 0,5 sería 1,05 1,05 elevado a la 4 lo multiplicas por 80.000 o si quieren hacerlo un poquito más fácil para que no se estén de repente algunos dicen profe pero yo pues solo las amargo ¿cómo lo hago? no tengo calculadora ah ya entonces sería así este 80.000 es 8 por 10 a la 4 ¿ya? lo vamos a poner así porque no lo vamos a escribir mucho entonces esto sería 1,05 a la 4 ¿no? entonces vamos a convertirlo entonces a entero sería 8 por 10 a la 4 y lo que está dentro es como decir 105 entre 100 ¿no? 105 entre 100 te da esto si lo elevas a la 4 te va a dar este lo mismo pues ¿no? pero por la de exponentes este elevado a la 4 afecta arriba y abajo ¿cuánto sería así? y así entonces ¿cómo te quedaría? 100 es 10 al cuadrado 10 al cuadrado elevado a la 4 10 a la 8 por lo tanto ¿cómo queda? 8 por 10 a la 4 por 105 a la 4 sobre 10 a la 8 ¿y eso para qué sirve? para que puedas simplificar los los de acá ¿no? 10 a la 4 10 a la 8 se simplifica te queda 10 a la 4 abajo ¿no? y ya digamos que ahí es un poquito más fácil trabajarlo pues ¿no? y al menos he disminuido los los ceros ¿no? algo al menos la cosa que eso sale ¿cuánto sale? ¿la B? vamos a ver ¿el monto cuánto era? no lo voy a multiplicar ya el monto sale ese resultado sale 97.240.5 ¿no? ese es el monto pero lo que te piden es el interés que estás pagando ¿no? el interés que vas a pagar ¿cuánto es? recuerda interés siempre es igual a monto menos capital entonces si tú restas el monto que te ha salido porque este es el monto menos el capital sería 17.240.5 ¿no? la B muy bien ¿no? listo ¿saben? es más sencillo ¿no? acá como que un poquito le estaban enseñando cómo podían hacerlo sin calculadora ¿no? por esa razón estaba ahí resolviendo porque a veces en San Marcos no dan calculadora que yo sepa ¿no? yo cuando puse en San Marcos por ejemplo no no me dio en calculadora yo no sabía y me sorprendí y dije ah mira qué miedo porque usualmente yo estaba acostumbrado a calculadoras casi siempre ¿no? las normales obviamente las normales bueno vamos a la número 6 ¿qué dice la 6? a ver ¿a qué tasa anual debo imponer mi dinero sabiendo que tengo 1200 soles y que dentro de 8 meses debo comprar un televisor que actualmente cuesta 1400 y que al cabo de dicho tiempo su precio aumentará un 15% eso es lo que pasa con muchas personas a veces ¿no? dicen ah voy a dejar mi plata a ver un tiempo para comprarme después este tiempo o algo ¿no? pero ¿qué pasa? que los precios a veces aumentan ¿no? por inflación de repente ¿no? a veces lo que debería pasar lo más común es que los precios bajen ¿no? como hemos dicho los años pasados pero porque a veces los precios suben por la inflación ¿no? ustedes deben salir por la economía según las enseñan entonces por la inflación los precios suben ¿no? y a través del tiempo siguen aumentando por esa razón entonces en el tiempo que yo quiero comprarme yo decido mi capital ponerlo en el banco ¿no? ¿a qué tasa de interés? no te dicen eso es lo que quieres hallar pero te dicen que dentro de 8 meses quieres comprarte un televisor o sea va a pasar 8 meses que vas a dejar tu dinero y tú quieres obtener no 1400 ese es el precio que está ahí en ese instante de tiempo también sino que dice que al cabo de 8 meses porque dice al cabo dicho tiempo su precio aumenta en un 15% por lo tanto el precio del televisor ya no va a ser 1400 sino si aumenta un 15% significa que si acá era 100% más 15 115% sería ¿de quién? de 1400 y ese sería el nuevo precio que vas a tener cuando saques tu plata porque tú quieres porque tú quieres que tu plata salga al precio de el del televisor ¿no? por lo tanto el resultado sería 115% o sea 115 por 14 sería 1610 ¿no? 1610 entonces ese sería el nuevo precio dentro de 8 meses entonces tú quieres que tu monto cuando saques sea 1610 para que puedas comprar tu televisor en ese caso entonces dices monto va a ser igual entonces una fórmula ¿no? capital ¿no? ahora pero hay que recordar que te piden tasa anual entonces de ahí lo transformamos cuando resolvamos lo transformamos o también lo puedo transformar acá que puedo decir por ejemplo a ver profe si lo quiero pasar meses a años sería 8 12avos de año ¿no? porque recuerda que un año son 12 meses ¿no? 12 por 8 entre 12 te da 8 meses y acá lo puedes simplificar si deseas ¿no? 8 meses ¿cuánto es? cuarta cuarta te sale 2 te sale 3 ¿no? entonces ¿cuánto equivale a 2 años? digo 8 meses 2 tercios de años ese es el tiempo en años ¿no? vamos a hacerlo así de frente mejor ¿ya? sería capital 1200 por 1 más el r por ciento que sería lo que te piden por el tiempo ¿no? que sería 2 tercios de años ahora el monto ya tengo porque a ver el monto digo que yo quiero que sea 1610 por lo tanto sería 1200 por 1610 a ver chicos vamos a entonces me quedaba igual a 1610 entonces este 1200 que está multiplicando lo paso a dividir y me quedaría entonces 1 más r por ciento o 2 tercios de r por ciento ¿no? sería igual a esta cantidad que sería 1610 entre 1200 que sería 161 entre 120 porque a ver si tú le pones 1610 entre 1200 se van los cero ¿no? y te queda 161 entre 120 este 1 lo vas a arrastrar y te quedaría este 41 120 si no me equivoco 41 entre 120 ¿está bien? y este 3 puedo simplificarlo porque a ver tercia tercia te queda 1 y acá 40 y el 2 que está acá vas a dividir 40 por 2 80 por lo tanto r por ciento te queda 41 entre 80 pero ahora te queda en fracción pero tú no lo quieres en fracción lo quieres en porcentaje la tasa de interés entonces multiplicas por el 100% ya que el 100% es igual a la unidad ¿no? porque 100% es 100 entre 100 o sea 1 entonces simplificamos acá chau chau o sea un cero mitad 4 mitad 5 entonces te queda 41 por 5 205 entre 4 254 ¿cuánto es en decimales? porque solamente te ponen en decimales 51,25% ¿no? por lo tanto el porcentaje en el cual está esto sería 51,25% ¿listo? anualmente ¿no? anual anual ahí lo pongo anual listo sencillo ¿no? no está tan complicado tampoco hay que relacionar es más aplicativo entonces si no tienes calculadora también lo puedes hacer ya visto ¿está bien? no necesariamente hay que tener una calculadora para resolver esos ejercicios ¿no? algunos dicen no, brofe con calculadora es así no también aplicando con fracciones y todo lo demás ¿no? para los que postulan a San Marcos ¿no? a la Callao creo que también es así yo seguro bueno la 7 ¿qué dice? un empleado coloca su dinero en un negocio que paga un interés simple de 10% mensual mediante 3 depósitos de 300 dólares cada uno si los 2 últimos depósitos los realiza los 2 y 6 meses del primero ¿cuál es el monto dado a los 10 meses de iniciar el negocio? a ver vamos a dibujar acá este tipo de ejercicios es como dice Fernando ¿no? dibujamos una línea del tiempo dibujando la línea del tiempo ¿no? decimos profe como hay 3 depósitos que hace vamos a empezar con el tiempo 0 o sea cuando comienza acá en ese tiempito de acá ¿qué sucede? él va a hacer un depósito de 300 coquitos porque son 3 depósitos de 300 cada uno entonces comienzas con un capital de 300 pero dice que luego de 2 meses porque a ver el segundo depósito que hace es a los 2 meses entonces luego de 2 meses él va a tener un monto nuevo pero además le va a meter 300 soles más bueno 300 dólares más entonces lo que primero tenemos que hallar es ¿cuánto tiene ahora? ¿cuál es su nuevo monto? porque en ese tiempo que ha pasado él ha tenido un interés ya que el interés ¿cómo se calcula? capital por el R% por el tiempo y como te dicen que ha pasado 2 meses o sea el tiempo es 2 meses el primer interés entonces digo el tiempo es 2 meses el primer interés ¿cuánto sería? vamos a ponerle interés 1 sería capital 300 por el R% que si es por ciento mensual está bien porque está en meses por el tiempo esto sale al ojo sería 60 ¿no? 60 soles o sea ha ganado 60 soles de interés por lo tanto ¿cuál es el nuevo capital? 360 ¿pero qué pasa? este capital 2 vamos a ponerle capital 1 capital 2 a este sería 360 pero le vas a aumentar 300 más porque dice que luego de 2 meses él mete 300 más o sea 360 más 300 sería 660 el nuevo capital entonces luego él agarra y dice ¿sabes qué? voy a volver dentro de 4 meses porque dice si los dos últimos depósitos lo realiza a los 2 y 6 meses del primero te están diciendo del primero ¿no? uno del otro no no de 6 meses después no del primero o sea si acá pasó 2 acá tiene que haber pasado para que sean 6 en total tiene que ser 4 meses más entonces el tiempo 2 que pasó este es tiempo 1 este es el tiempo 2 sería 4 meses entonces vamos a hallar ahora el interés que ha ganado pero respecto al capital nuevo que tiene que sería 660 o sea sería capital por R% que sigue siendo el mismo o sea la tasa de interés no cambia por el tiempo sería 4 y eso también lo podemos hallar al ojito ¿no? sería 264 si no me equivoco si me equivoco me corrigan por favor sí también creo entonces sumamos este capital más este interés entonces el nuevo capital 3 ¿a qué va a ser igual? va a ser igual a 660 más 264 sería 924 ¿no? ese sería tu nuevo capital pero cuando pasas 6 meses le vas a poner 300 solitos 200 más ¿no? entonces le pones 300 más porque dices que tú vienes y le pones 300 más ¿y cuánto tienes en el nuevo capital? 1224 la pregunta la pregunta que te hice es ¿cuál es el monto dado a los 10 meses de iniciado el negocio? o sea después de 10 meses de que iniciaste ¿cuánto tienes? a ver ya pasó 6 meses para que sean 10 faltan 4 meses más por lo tanto el último tiempo que va a pasar va a ser 4 meses para que pasen 10 meses de haber iniciado o de haber puesto tu primer capital entonces ¿cómo veamos el último interés respecto al capital que tenemos? o sea capital por el r por ciento que sería 10% por el tiempo que sería 4 y simplemente el capital 4 que me dé va a ser igual a eso ¿no? la suma del capital de acá más este de acá ¿qué sería? a ver vamos a echarlo así nomás 1224 por 4 entre 10 más 1224 sale 1736 1713,6 no hay clave prof no hay clave no le voy a decir no le voy a decir listo entonces no hay clave no hay problema no hay clave o me he equivocado por ahí en multiplicar algo no lo sé ese me pasa ya saben ¿no? me he equivocado en multiplicar la verdad está bien sí está bien acá acá está bien ya ya está bien está bien estoy verificando 129 está bien 1224 también está bien siempre fue te con el clave ya verificé ya está bien entonces está bien como lo hemos hecho listo entonces ¿cuál es el monto dado? el monto dado que hemos hallado al final sería 1713,6 ¿no? bueno el capital que tienes al final por así decirlo ¿no? listo entonces ahí no hay clave ¿no? no hay problema la última la 8 justo a tiempo para acabar los ejercicios un capital impuesto al interés simple durante 6 meses produjo un monto de 26,880 dólares si el mismo capital se hubiera impuesto a la misma tasa durante 9 meses el monto hubiera sido 28,320 dólares hallar la tasa de interés anual entonces a ver el capital impuesto que te dan al comienzo dice que es interés simple o sea produjo un monto te están diciendo produce un monto vamos a dar un monto 1 en 6 meses de 26,880 pero ya sabes que como es un interés simple la fórmula es igual a un capital 1 tú vas a crear un capital 1 por 1 más el r% por el tiempo en este caso va a ser 6 meses o sea r% por 6 pero lo voy a dejar como tiempo 1 voy a poner tiempo 1 es igual a 6 meses y por nuevamente luego ¿qué pasa? dice si ese mismo capital que estamos hablando se hubiera impuesto a la misma tasa durante 9 meses o sea la misma tasa de interés el monto hubiera sido 28,320 o sea el monto 2 en un segundo caso dice que si hubiera sido 28,320 si solo si el mismo capital o sea vamos a poner el capital C como es el mismo capital no valía el capital dice que sería eso pero a otro tiempo que sería un tiempo 2 ese tiempo 2 le vamos a poner 9 meses porque el tiempo 2 es 9 meses pero te piden ¿qué cosa? calcule la tasa de interés anual o sea te están pidiendo esta tasa de interés pero en años entonces ¿podemos pasar eso también a años? sí pero hay que dejarlo así para que sea un poquito más fácil trabajar entonces para resolver este ejercicio simplemente dividimos ¿no? porque al fin lo que te interesa es la tasa de porcentaje el capital no te interesa entonces dividiendo ¿no? acá voy a poner así dividiendo como pintura se me va a correr dividiendo te quedaría 26.880 sobre 28.320 esto y en el otro lado como se está multiplicando ¿no? y acá se dividiría capital entre capital se va entonces te queda 1 más R por ciento por el tiempo 1 que era 6 o sea 1 más 6 R por ciento sobre 1 más 9 R por ciento porque el tiempo 2 era eso entonces este R por ciento va a salir mensual no va a salir anual y acá simplificamos ¿no? 0 con 0 se va ahora le puedo sacar acá este tercia ¿no? tercia tercia te queda 3 por 8 24 9 6 896 y esto si le saco tercia me sale 944 ¿no? y luego le puedo sacar cuarta te sale 224 y acá le sacas cuarta te sale 236 y le puedo sacar sacar la mitad todavía la mitad 112 la mitad 168 la mitad 56 la mitad 84 le puedo sacar cuarta todavía 14 cuarta sería 21 por lo tanto al último le puedo sacar séptima 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 de 14 2 séptima de 21 3 o sea te queda 2 tercios ¿no? lo estoy resolviendo así para que vean de que a mano se puede resolver los ejercicios ¿está bien? se puede resolver a mano porque luego ponen excusas por ahí no profe no se puede no ahí está entonces sin calcular ahora lo estamos haciendo ¿y qué hago? simplemente vas a multiplicar lo de acá y lo de acá vas a multiplicar sería 2 2 por 1 más 9 R por ciento va a ser igual a 3 por 1 más 6 R por ciento y aquí simplemente ya eso es resolverlo pues al ojo ¿no? 2 por 1 2 2 por 9 18 R por ciento es igual a 3 por 1 que es 3 más 3 por 6 sería 18 R por ciento uy ¿qué? ¿me equivoqué? qué raro acá hay algo que está medio equivocado de repente simplificar ¿ya? no me he dado cuenta ahí voy a ver ¿ya? voy a verificar de repente me confundí en simplificar a ver 26 menos 180 sí me he equivocado en simplificar por ahí a ver a ver vamos a ver en qué me equivoqué por ahí me equivoqué en simplificar algo no sé qué cosa fue a ver vamos a ver déjame verificar ¿ya? pero me equivoqué a ver 196 56 a ver voy a hacer esto mejor voy a sacarle primero octava a los dos 26.268 entre 8 336 entre 8 esto queda o sea octava 336 2.832 entre 8 octava sería 354 y así tiene octava luego cuarta tiene no tiene tiene la mitad nomás sería 177 la mitad de esto sería 168 si me equivoco claro séptima tiene no no creo que queda así ¿no? 168 entre 4 entre 13 tampoco queda así queda 168 entre 177 nomás ¿no? ahí hubo un pequeño lapsus de mi parte no tuvieron que haberme corregido por ahí ¿no? no me corregieron 168 sobre 177 ahora sí ya entonces ya para ahorrarnos tiempo ya que estamos con el tiempo ya me pasé también el resultado ¿cuánto saldría? ahora sí vamos a hacerlo con calculadores que estamos con el tiempo a ver 177 menos 168 y sería entre 168 por 9 menos 177 por 6 eso sale 0,02 ¿está bien? el R% le sigue salir 0,02 por lo tanto esto sale 2% 2% listo nada más listo chicos sería todo entonces 2% chamba pero chambitero no 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 espérate sale mensual esto sale mensual esto era mensual porque estuve trabajando en mensual y a ti te piden anual ¿no? te piden anual entonces sería por 12 24 claro sería 24% hay que tener cuidado ¿no? algunos se emocionan y marcan su respuesta ¿no? luego después del examen están llorando listo ¿está bien? sería entonces 24% anual listo chicos sería todo entonces por el día de hoy poco tiempo ¿no? no alcanza el tiempo a veces voy a hacer más ejercicios exactito me alcanzo bueno Amy y Kelman me informan después ¿ya? ¿qué día quieren reforzamiento por favor? ¿se ven? entonces nos quedamos hasta ahí el día de hoy ¿qué día quieren subir reforzamiento? de repente no tienen tiempo tampoco ¿no? ¿no?